¡Suscríbete al canal! Y bienvenido a Solastacra, uno de Magister, y con esto voy a darle... ¡Ay! Espera, espera, no sé si me estáis diciendo algo siquiera en Twitch, porque no leo el chat, así que de momento no digas nada, sé paciente, detén tanto tonto intento, detente o tenme contento, atenta las consecuencias. Vale, ahora te leo, si tienes cualquier cosa que decir, dila ahora. Si tienes un saludo que hacer, o puntualización que dar, adelante. Y si no, pues nada, yo voy a darle a grabar. ¡Hala, ya estamos! ¡Hola! Y bienvenido a los fans de Levia Roll, Levia Games, no Levia Roll. Levia Games, aunque esto sea Roll, esto es Levia Games. Soy Leviato y estamos aquí en Solastacra, uno de Magister. Y nada, a seguir. Idria vuela, ahora. Lo cual está bien. Esto está apagado, vale. Nada, continuamos. Uy. Vale, ten cuidado, Idria, a ver si vas a despertar a todo el mundo. Bueno, tengo un arco que ahora hace un dedio de daño de frío, porque molo un huevo. Soy un héroe. Y me lo he fabricado a mano, así que bien. Y en cuanto entre aquí, va a empezar todo a burbujear, así que... A ver si consigo pillar. ¡Joderla, loco! No he podido hacer nada. Es que están como pocas, están bajo la lava. Hay arañas también, no las he visto. Bueno. Idria vuela, ¿eso te sube la CA o algo? Le ha bajado un poco la CA. Estuve haciendo secundarias y cambiando el inventario, cambiando cosas y tal. Entonces, hay cositas que han cambiado. Vale, a ver. Daño frío, entiendo que van a ser más débiles, ¿no? Ah, no, daño lightning. ¿En serio? Ah, no, es que el de daño frío era peor. No, daño frío tiene gem. 10 de lightning. Bueno, vale, bien. Daño frío tiene gem. ¡Ay, mierda! Bueno, esta, no la había visto. Vale, esta espalda en teoría hace daño frío. Ah, este hace radiante. Y este mete veneno y ácido. Ah, pues entonces no tengo ninguno de daño frío. Ahora cuando entre un stream puedo saludar así. ¡Qué tremendo! ¡Qué chulo! ¡Es súper bonito! ¡Qué tremendo! ¡Está súper bonito! ¡Me encanta! Eh, sí. ¡Qué chulo! A ver. ¡Qué guay! Aún no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué ha hecho, hijo de puta? Aún no nos ponemos de acuerdo para una... Para un este que nos vaya a gustar en general de... Eh, proyectiles. Un este que nos vaya a gustar de emoticonos y tal, pero porque nos estamos... O sea, nos estamos... Me estoy gastando un montón de dinero en las fotos para el overlay y en las cosas estas. Yo me he visto esos otros dos. No había visto el de hola. Ha muerto la araña. ¡No ha muerto la araña! Soy indesgraciado. Eh, cono de frío. Ojo, eh. Ah, es que es un hechizo gordo. Y su total... Bueno, le vamos a dar a esas dos. Es que no sé si le voy a dar. El cono de frío contra criaturas que están... que no están sobre tierra no va bien. ¿Qué tengo yo de área? No tengo... No tengo tantas cosas de área, eh. Bueno, esto. Y esto hace daño hielo. Si la... Si lo conjuro bien para que no... Para nadarle a Phil Vandel. Creo que le vamos a dar a todo el mundo, eh. Lo he hecho así. Y nos lo comemos todos. Dale. Y voy a acompañarte la solución de bola de fuego. No, bola de fuego contra... Contra monstruos de fuego claramente no parece la solución. Luego haré un descanso corto. ¿Había otra? Son monstruos de fuego. Una bola de fuego no es la solución en absoluto. No, pero... Todo lo nuestro del arte... Es que también hemos comprado... Eso no lo sabes tú. Hemos comprado un overlay para... ¿Reroll? Ah, vale. Eh, bien. Hemos comprado un overlay para... 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 Para umbral. ¿Umbral? Sí, para umbral. Porque tiene... Ha tenido dos salvaciones, ¿no? Claro, entre el overlay y... Todos que se te... Se te va. Ah, ¿no le has dado a las arañas el hielo este? Me siento estafadísimo. Pues me he hecho un montón de daño a mí mismo. Para nada. ¿De qué me he hecho daño? Ah, que estoy ardiendo. No me apago ni nada yo de esto. Eh... Casi prefiero soltar... Hostiazos. La espada que tengo... Aún tiene el... Don Blake Kut... Kut este... La magia esta de... De tal. No sé si quitarse y hacerme otra espada, tío. ¿Desde aquí sería capaz de hacer el furtivo? Ah, no. Es aquí incluso. Eh... Uf, qué mala. Inmune a veneno. Las arañas estas. Joder, ¿le ha dado? Estoy pensando en manos ardientes y mierdas estas. Pero es que no me vale nada de eso. Rayo de hielo. Desventaja. O un Vayne. A ver si no me la supera. Joder, loco. Si te superan el Vayne no vale de nada. No estamos nada bien en realidad. Ah, tengo un... Tengo un bicho al lado. Eh... Te va a pegar y ya está. Es que no hago daño. No hago tanto. Tendría que haber activado el arma... El arma mágica. Hacen demasiado, tío. Las arañas estas y estas mierdas hacen demasiado. Phil Vandel está bastante herido, eh. Voy a empezar a gastar espacios de conjuro. Me voy a quedar sin escudo al final. Joder, sigue ardiendo. ¿Muerta? No está muerta. Bueno, pero se hago así. Joder. ¿Cuánto está? A uno de vida. Tiro misiles mágicos. Sí, tiro misiles mágicos luego. Claro, si eso me queda atacado en la bonus. ¿No llegas aquí? No voy a tirar la... La Action Surge todavía. A ver. Confío mucho en Jem, eh. Por el... Por el furtivo y todo esto. Ahora mismo Jem es la que más daño hace. Te la comes. ¿Ha fallado? Sí, la he metido. Aléjate de ahí, aléjate. Toma, toma. Esa por ahí. Esa por ahí. Madre mía, ¿cómo te he dejado a uno? Ya, pues ahora sí que vuelve a interesarme. Dos misilitos ahí. Uno ahí. Y otro ahí, por ejemplo. Ala. La casita. A ver, Sadeus. Demuestra que no eres inútil. Las arañas no se podían empujar, ¿verdad? O empujarlas no salía como yo quería. ¡Ah, sí! Sí que ha servido perfectamente. No me jodas, que se ha bugueado. ¡No! No. Ah, vale, bien. Gracias. Bien hechos, Sadeus. ¡Qué susto! Que me dejéis a firmar él. ¿Puedo empujar? Se podía empujar. Es que no tengo claro... Bueno, la voy a matar y ya está. ¡Hostias! Dale, coño. ¿Será desgracia? La tira, ahora sí voy a tirar la... La súpita. Porque luego me voy a hacer un descanso corto. Largo no, pero me voy a hacer un corto. Nada, ya no, no. Jem debería... Jem debería matarla. Mal. Jem hace una cantidad de daño brutal. A ver, descansito corto. Los dados de golpe están para gastarlos, no me jodas. Quien saca los dados de golpe y no los gasta es un parguela. La recuperación arcana. ¿Qué pillado? Uno de uno y uno de cuatro. Bien. Seguimos ardiendo. Ah, vale, no. Se nos ha pasado. Vale. Pues nada, seguir. Y diría ya no vuela. Lo cual tiene muchísimo sentido. Esto para ti. Esto para ti. Esto para ti. ¿Dónde es? Bueno, no te quedas que está muy claro. Pero todos. No me fío todavía. Todavía me pueden... ¡Oh! Anda. ¿Cuántas gemas me quedan? Tres. Ir a decirle, prendemos puto fuego, pero no. ¿Qué es lo que nos quedan? ¿Qué es lo que nos quedan? Nos mataremos. ¡Oh! Un descansito largo. Tengo raciones, ¿no? Sí, tenía... Y diría, tiene un huevazo de raciones. Le sobran ahí, diría, las raciones. ¡Oh! ¿En serio? Nivel 10, ¿ya? Adicional, fighting style. ¿Qué es lo que pasa? Nivel 10 es el máximo. A ver. Great weapon. Cuando yo quiero matar mi vida. Cuando atacas con la melee weapon que estás en dos manos, puedes relojar la ley. Tienes que usar el nuevo roll en esa 1-2. Dueling. Cuando yo quiero tener una melee weapon en una mano. Otra weapon, yo ganaba más subbonus de armas. Cuando yo voy en armor, yo ganaba más subbonus de armas a granja. Cuando yo quiero notion de atacar. Cuando yo ganaba crítico, puedes atacar. ¿Puedo usar el rocetón? Puedo usar el rocetón en posa a greaterncer. Cuando yo ganaba ataque con la melee weapon. Yo ganaba el abril y modificaba de máss con ataque. Bueno, veo que la... Esta es la de grande. Arquera y con arma grandota. Un exército... Oh, tengo nuevos cantrips Llamas sagradas Que es a distancia Tremendo Y no puedo preparar Vale, 15 es miro el máximo de hechizos Vale, dos slots ahora No, pero me gusta como está en realidad Me gusta un poco como lo tengo A ver, Jem, que consigue Otra Ah, elige Lo mismo No sé Esto como que no había muchas más que me interesaran Armadura mediana Ojo, eh Ojo Ojo Armadura mediana Podemos ponerle a Vamos a ponerle a Armadura mediana One cantrip Two spells select Yo veré Yo veré Yo hermana Me con Restain En el anterior Yo al turn How well When you cast An attack Spell Yo damas Dice Ahora Ways Overage In return Yo me con Sevin Solo DC A dos De seis Y You fail Eso es un poder de mago este ¿No? Vale Otro cantrip Es que me da igual O sea Otro cantrip Tengo poco Todo lo que me interesa Y luego dos hechizos de clase Que van a ser Alguno de esto No sé Eh Pfff Esto es a A toque Ah no A veinticuatro Esto hace que no puedas ganar puntos de vida Esto molestaba Esto que hacía Un de doce Un de doce a mili ¿No? Rango de dos Constitución Venga Pues esa misma Yo que sé Y de aquí Hold monster Me voy a poner Creo Cloudkill Ya la tengo Cloudkill es mejor Que Que la de Mintwish Porque Mintwish Es Alrededor Y eso no lo uso nunca Entonces Cloudkill Me gusta más Cinco de ochos Más o menos lo mismo Diez de cuatro A ver Diez de cuatro Siempre será mejor Que cinco de ochos Pero Stoneskin Hasta un diamante Esto loco O sea Resistencia a todo Gran invisibilidad Puerta dimensional Es una chorrada World of Fire Ice Storm Esto he visto que la gente se lo pone Esto te agarra del suelo Me voy a poner Me voy a poner Intensificar criaturas Y Hold monster Y ahora voy a preparar hechizos Y me voy a quitar Alguna mierda de esta Me voy a quitar salto Me voy a poner Identificar criaturas Me voy a quitar el Mintwish Me voy a poner Cloudkill Cloudkill lo debía conseguir Y esto te diría más Me voy a quitar el Sleep Los hechizos nivel 1 Son para escudo Y para misiles Y para las manos ardientes Si hace falta Aquí tenemos esto Esto y esto Que está bastante bien Aquí tenemos el Counterspell Hasta este Hasta este Tal Bola de fuego Haze Que está bien Aquí es que eso Es que eso lo tengo 2 Hold monster No lo voy a usar Tampoco Creo yo Luego está Armadura de Mago Estas gemidas son basura ¿Qué hace Flaming Sphere? Se queda como por ahí Es que me gusta Cloudkill Porque es a una distancia ¿Sabes? Ahí está el problema El problema del Mind Twist Es que Está bien Tal y cualquiera Pero está aquí al lado ¿Sabes? Es que no tiene sentido Ponerme 3 Porque no voy a usar Los 3 Me pongo confusión No, es que de aquí Ya tengo 3 Tengo que cogerme Algo de aquí Pero es que no voy a usar Nada de esto Bueno, ya tenemos El Hold monster Y ya Cuando haga falta Vale, pues ya está Ya no subimos más niveles Ya estamos al nivel máximo Con esto no pasamos el juego Leí por ahí Que decían que Nivel 20 hubiese sido demasiado ¿En serio? Esto está aquí ¿Dónde están los Zoraks? Sadeus ¿Qué te pasa? Que estás así debajito Va a ser una trampaza Esto, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Sadeus? Está como la pierna torcida Va a ser una trampa O sea, me van a hacer de todo ¡Ah! Me han teletransportado Al mundo del infierno Típico Dianney ¿Cómo no lo he previsto? ¿Cómo no? Predije ¿Qué le pasa a Sadeus? ¿Qué le pasa a Sadeus? Un gem, ¿verdad? Justo así Recordemos que a James Le podemos meter armadura mediana Armadura mediana Llega hasta Scale Hasta A ver, la prueba Sí, se la puede poner ¿Dónde te van a poner esta? ¿Qué hace esta? ¿Me puedo creer? ¿Le puedo poner? O sea, de Scale tengo alguna Scale armor robustness Me va a hacer esto ¿Eh? Para 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 Gem A ver Que me asegure Le he puesto armadura ¿No? Sí Vale, por cierto Gem tiene este Para tener fuerza 21 Y que sus ataques tengan El bonus de más 5 Porque no me acuerdo Bueno, a lo mejor Por ser Ah, no, sí No tengo que descansar No, no, no No sé por qué he pensado Que era rollo una hoguera de Darsus Que tenía que descansar Para guardar la partida Que no Creo que Por O sea, no Como no tengo un No uso el Rapier Rapier es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice Rapier? En En Chino El estoque No tiro con destreza Creo los ataques Porque tengo dos armas ¿Quién es tu hermano? ¿Os conocéis? ¿Algo? Toma Te intimido la boca Si, debe de matar de mato Si, debe de matar de mato Estrada Va a estar aquí Un bicho de infierno O algo así Ah, que hay Soraks muertos aquí Es verdad ¿Qué es lo que los Soraks hacen? ¿Y qué hacemos con nuestro amigo aquí? Él es un pañón de Sorak Solo hay una cosa que hacer Y todavía Tenemos lords Él es demasiado peligroso Como apenas Apenas hubo matado 80.000 personas Servantes de los dios Protectoros de Silastra Ojalá Te haces una opción De todos caóticos maldados Y todo el mundo Sí, sí Hay que matarlo Sí, efectivamente Sí Ya está Bueno, nos han quitado la Ojalá, eh Te coges a A Un grupo de caóticos maldados Y todos dicen Sí, efectivamente Sí, hay que matarlo ¿Quién lo hace? ¿Yo tú? No, por favor Procede Sí, sí Estoy súper polite A ver No me digan más Está cerrado Dice que Que me vaya A mi puta casa Dicho rápido Mal y pronto Vale 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 Vamos a estar juntos Dios Sí, la verdad que sí Yo estoy empezando a pasar mal Está muy oscuro esto Estoy tonto porque todos tenemos antorchas ¡Mierda! ¿Qué son? ¿Dos pulgas de estas? 80 de vida Cada una de estas basuras Aquí hay otro Uf, tío 19 veneno Esto hay una intervención No sé qué hace En un momento lo tiraré Y esto no tengo que acordar, ¿no? Que son como Tengo un montón de 2 de 8 gratis Fue gratis entre comillas Con ventaja Ha iluminado El rayo este ilumina Eso está bien Eh, pero es un 1 ¿No puedo repetirlo? ¿What? ¿No podía repetir los unos? No me he cogido eso Cuando tengo un arma a dos manos Pues en el lado del daño Es el daño del daño ¿En serio? Mira, podemos identificar a la criatura Y aprendemos todo de ella, ¿no? ¿Ah? Vale Esto se me queda ya para siempre, ¿no? Sí ¿Ah, no? ¿En serio? Joder, me la mierda Me lo voy a quitar ya mismo Ese hechizo No vale para nada ¿En serio? No la identifica del todo O sea, entiendo que Sí que la identifica del todo Pero que no No me dice Me sigue sin decir las cosas Joder, Sabegus Por el amor de Dios Joder El crítico Ah, mira, ahora sí Face Spider 32 No tiene mucho Lo he dicho Me quiero cambiar el mandoble Porque lo de la maldición Esta no está tan bien De hecho está bastante Mierdas en realidad Esto tiene que superar Salvación de Constitución, ¿no? Si no se come Se come El doble, claro Dame Uf Que es peor en realidad No tengo que atacar nunca Porque da igual Aunque le pegues Hace El puño hace uno menos uno Joder Adiós Adiós Ala Ya está Otra cosa Ah, y tenía las estalantitas Pues me he olvidado ¿Qué hace esto? Ah, vale Pasar por debajo ¿Cómo vamos de vida? Fíjate que te va a poner Una poción Que total Las pociones esas No valen pana Pero mira Ahí están Ah, unas por ahí Coño Hostia, me ha aparecido de golpe No me ha dado tiempo a ¿Qué hace? Madre, amor, hermoso Me ha puesto el Lightning ¿Qué haces? Aquí hay que empezar ya con conos de frío Y... Joder, pero parece esto un poco A ver, espérate Puedo cargar desde la última O sea, que tenía O sea, no estaba listo Para pegarle a los bichos Pero vaya, coño Está eso para que empieces tú Y les potear un cono de frío Y llevarme los atos por delante Desde el primer momento Ah, y esto sale Espera, espera, espera 58, 58 Esto, esto será Esto habrá sido cuando Cuando hemos acabado Pensaba que te hacía un log Cada vez que acabamos un combate A lo mejor esto es el comienzo De lo siguiente combate Puede ser que este sea Ah, no, pues no, ves Ahí podemos tener cuidado Empezar con Hidria O... O empezar con un hechizo grande Vamos a empezar Creo yo Con... Me cago en la mierda Espérate O sea, es instantáneo Por lo que veo Es instantáneo Es una casillita En la cual Todo empieza Hay que estar listo Es que, claro Con que yo ataque primero Tengo un turno entero, tío Si yo ataco primero Tengo un turno entero Aunque sea Aunque sea voy a pegar con Hidria Que es más rápida Pues elegir y atacar Ahora Ah, esta vez Sorprendidos Solo con eso Ya tenemos La sorpresa Nos han visto O sea, no creo Que estemos escondidos Ninguno Hold monster Ojo, eh Automatic critical If attack From a neighbor Hell Si hago esto Funciona Y luego llega Gem Y la agarra Tuma O sea Gem Le va a meter El furtivo Completo Porque puedo Correr con la adicional Plantarme aquí Crítico Crítico automático Te llevas La hostia De tu putísima vida Y me voy a retirar Porque aquí voy a tirar Un hechizo gordo Mira, mira, mira Mira eso Mira eso A ver ¿Qué pedazo de trozo De conjuro Es el mejor Para echar Yo quería echar Esto Vale No tienen mucha vida Estas Lo que pasa es que Tienen mucha No, me voy a poner Mandoble Y voy a atacar a estas Porque la La maldición Estas se la llevan Entera Joder Daño a lo mejor Lo 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 reducen Pero la maldición Se la llevan entera Tío ¿En serio? Ah, no, no, no Yo quiero que sigan Comiendo Que siga comiendo Mierda ese A vuestra Tremenda casa Luego gem Se puede cargar A este Tenía que haber metido Con la Con la otra O sea Con la ballesta Y tal ¿Ves? Es que ya ves Solo por tener Un turno más La que hemos liado Este sí que Reducirá Recordemos que Los magos Los trucos Se A mí se me duplican O sea Tienen el doble De daño O sea Los trucos Son increíbles Es que ya ves Solo por Portal La plaga sigue No puedo No puedo cancelarla No se puede cancelar O sea La plaga Entiendo que Yo soy Retrasadísimo Mental Soy gilipollas Pensaba que No hacía más daño Soy tonto O sea Digo yo A lo mejor Ya está O sea De hecho Ya ha desaparecido ¿No? Es un laberinto Grande este Espera Espera A ver ¿Qué hay por aquí Primero? ¿Seguimos brillando? Sí Seguimos brillando Tiene que Esto será Un Ahora tiene que Quedarse Alguien aquí Oh Espera Mira esto es lo que Arkane Shock Y esto es Arkane Recovery Va Este es el de Descanso Y este es el de Arkane Fury Pero no entiendo Arkane Shock Overture your man And become Restrained No sé Que es Restrained Ah vale Vale Todos los hechizos Hacen al menos La mitad La mitad Del daño Vale 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 Sí 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 De caso Que sí Hidrio Se me ha acabado El Ah vale No lo digo A tirar A lo mejor Es posible Que se me ha olvidado Volver a tirarlo Ah No hay nada aquí Eh Oye Estoy loco O puedo volver Directamente aquí ¿Verdad? ¿Qué dice Usted señora Por favor Que la vamos a funar Espérate por cierto Que utilice la La generación de flechas Que de vez en cuando Me quiero acordar Pensemos que aquí Va a funcionar igual Es decir Que puede ser Que un combate Empiece De una casilla A otra De arena Ah Oh dios Va a empezar a venir Bichos Tendría haber hecho Un largo Tendría haber hecho Un descanso largo Tendría haber hecho Goblins Y Direwolves Primero Vale Yeme está escondida También están Atentos a esto A las Cosas estas Sadeus Ah Sadeus Se le ve Vale Va a haber que hacer Cinco combates Cuatro Parece Entonces Estos son Estos de momento Son mierdecilla Estos se mueren Y se acabó Entonces Vamos a no gastar Mucho conjuro Y mucha cosa Ah Esto para mí Ah De Frank Missile Vale Vale Por el Una cosa Del inventario Que tiene Tu 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 Vale Aquí si que merece La pena Echar unas Bolas Solo porque Todos No lo hemos matado Comprensible Eh Va a echar Slow Échalo A ver De hecho Tendría que tirar Menos hechizos Todavía De los que estoy tirando No voy a pegar Con la Ah bueno Voy a pegar Igual Porque no puedo No me da Para darle A nadie más Ah Tengo llama sagrada Comen daño No mucho No era por Ale Que un 12 Que un 12 Impactara Eso está bien Nada Aquí si que vamos A echar Esto es a dos Casillas ¿No? Algo así Hostia Que daño Más malo Blaming Bolt Ese es El guiado No Ah es el grande Siempre se me olvida Bueno no me ha quitado Tanto Hostia que mala Toma Tendríamos que intentar Pillar Mejor posición Porque ahora van a aparecer más Ahora van Me imagino Van a empezar a aparecer más Un 1 Y tira a él Joder Ah vale Osea Tenemos un momento Para recuperarnos No es instantáneo Pues hace un descanso corto Incluso Y tirar algún Dadito Si hace falta Osea uno por ahí Otro por ahí No voy a echar aún El Arcane Recovery Pero no hace falta Vale Y nada Para adentro Me puedo Me puedo poner En Caution Y aquí atrás Puedo estar atento Porque Hidria A lo mejor Si que puede tirar Una flecha rápida Mira Mientras Gem Activa Hidria Prepara ataque Y dispara Ah ya tenemos la sorpresa Ya hemos sacado la sorpresa Solamente haciendo eso Ya tenemos el El primer Osea Nos han visto Pero Siguen sorprendidos Un vengador de estos Ojo que estos son un problema Ah vale Inmune al veneno Me cachis Bueno pero este Y este furtivo Que te vas a llevar He hecho un Expulsar muertos vivientes Rollo por aquí Vamos a ver No se mueren Pero simplemente Me temen A ver A quien podemos matar Le ha entrado La maldición Claro es que el problema Ven lo que te digo El problema de la maldición Es que no se cuanto quita Osea tu le metes Un Este de hielo Lo que te de la gana Y sabes exactamente Que le estas quitando No se cuanto El doble de tal Pero el problema Del este Es que no sabes Cuanto le quitas Ah vale Son dos casillas Vale Poison Sprite Ah no En serio Bueno Come de esta Resist Es que es una spell No me dice cual Ah slow Perdón Otra vez he fallado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y mi atracción Ah solo cuando he pegado Con la normal Puedo Quien me lo ha echado Este Entonces tan asustado No no está No no está Vale Vale Sigo yendo Me tiene miedo al menos ¿Cuánta vida tiene ese? Es un Badlands El bull Lo que sea con desventaja Tuma Ah resiste a necrótico ¿En serio? Ah bueno Claro Tengo que dar la vuelta ¿Sigue iluminado? No parece ya Joder A ver que viene Que viene a llevarse una somanta de palos Este es resistente a piercing Pero a inmune no O sea A slashing no Eso pa' ti Escúdate si te da la gana ¿Le he dado? A pesar que esa tiene un escudo Thunderwave Esta te la voy a quitar Ay no Estoy tonto Si estoy a toque Bueno Lo voy a intentar Otro uno Dos unos Por favor Sadeus Critico Me he tocado un tiro Bueno Bastante mala Tumos Escúdate Escúdate Se ha escudado Y no le ha servido Bueno Solo sueltan flechas ¿Cómo es de vida? Todo bien 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 Vamos a hacer la misma Nos ponemos aquí Tú Espera Ponte Vale Tú Tocas Y tú Preparas la flecha Para darle No No se No se Se me de vida Rápido A ver Esto le da uno Esto no le da nadie Y esto no le da nadie ¿Quién va a empezar? Los chamanes ¿Dónde está el chamán? Por chamán Aquí está Lobos blancos Estos pueden ser un problema Vale Aquí sí que vamos a utilizar Uno de los grandes Quizá una bola de fuego Subida a nivel 4 Ah Voy a decir Vale Seguro que hay un área Hay un área en la cual No sin mover Me puedo mover Para tener mejor visión Vale No El problema es que aquí no hay Casillas Entonces eso Darle a este O darle a aquel Voy a tirarla así Nada mal A ver dónde vas Isadeus va un poco Por el mismo camino Vamos a tirar un Una tormenta De hielo Toma 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 Tiene un arquero ahí Tiran con ventaja Los lobos Ok Au Y el jefe Tira con dos Vamos a empezar a matar Gente Hay que funcionar a furtivos Con gem Si Esto cuesta Caminar por ahí En serio Ha llegado Madre Sneak attack Es un Es un furtivos Él también Pero vamos a ver Desgraciado 17 falla Pero eso no Espera Espera Que no hemos acabado Ahí te va la súbita Ahí te va la primera Y el crítico Podríamos haber acabado Esto mucho antes Mira Os veo muy juntitos ¿Qué os parece? No Me hago de ahí mismo Lo voy a echar así Ahí sí Tengo esto Voy a superar a los Se ha comido poco Vale Pero Sadeus Sí que puede intentar Hacer una Ola tronadora Que no le pegue a Phil Vandel Sí Perfecta Tendría que haberla subido Nivel a lo mejor Au Creo que no me va a encargar El último Que tenga Tres flechas Y se morirá Y eso no pega Sí Muere de tu primero No se ha muerto Dios Está a uno No 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 interesa Ahora vuelves Mejor se cargan A Phil Vandel El jefe El jefe De guerra Orco Eso es Está de una malastidad A lo mejor se carga Phil Vandel Uy Qué malastidad Se está teniendo Pobrecito Me da hasta penica Qué mal Ahora a tu casa ¿Qué nos queda? Una solo Ah no Ya está No Entiendo que esto Si quieres seguir luchando Como un héroe Pero aún queda otra Magnificent Breastplate Medio Marmor 11 más 2 13 Y esto es 14 más de ex bonus Perfecto Vamos a hacer la última Claro Este El hombre está para morirse Pero Si te echo un nivel 4 Ah no Vale De curar heridas Nivel 4 22 Y además utilizo Un pergamino De curar heridas 5 Deberíamos ser capaces De conseguirlo Sin mucho problema Haciendo la misma Intringulis Que es que Tú Hidria Pepas el arco Y tú le das ¿Le he dado? Sí Surpriser ¿Qué hay? Arañas Mierdas Varias Cuidado con el Minotauro El Minotauro no es ninguna broma Mierdas muy varias ¡Ay Dios! Mierdas muy 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 varias Eh Uf A ver O sea Tengo que ir a tope Con conjuros Y cosas No sé si conjurar Elementales ¿Cuáles son los buenos? ¿Los de aire? ¿Aire solo uno? Ah no Ah no Vale Por un momento Pensé que el elemental Era Eran los Los mini golems Los mini golems Son una basurilla Pero el mental Está bien Vale Vamos a intentar Vamos a intentar matar Al Minotauro Vamos a intentar Empezar matando Al Minotauro Iniciativa voy antes que él Así que si utilizo La culina acción Para correr Ya le tengo a toque Y al siguiente Le empiezo con Con una burrada De De golpes Vale El problema Van a ser Estas dos gigantescas Arañas De una burrada De vida No hace daño Esto A lo mejor No ha hecho daño Por La salvé Toma Es verdad Que esté pegado Hostia El elemental Está tremendo El elemental De aire Vale Ahora ya está Ha empezado el combate De verdad A ver Que nos podemos ir quitando De encima Me molestan Las arañas Estas Crítico Como este Uno menos Vale No puedo tirar Nada Que tenga Concentración Pero puedo tirar Sesto Bueno No ha sido Mucho daño El miator Deberíamos ser Capaces De matarlo Y por veneno Quizá Que mala Eso Eso Atacarle A mi elemental De 90 puntos De vida Ha hecho una oportunidad Que grande Eso Eso Encárgate De mi elemental Que resiste Todo Se ha muerto Del asco Por la nube Puede ser Porque siguen En la nube Intendo En realidad Entiendo Que la idea Es intentar Salvar A tal Ah Claro Ahí no lo veo Pues nada Para mí Tauro Ya está Ha sobrado Él no está ciego Entiendo Él sí que ve Desde fuera Pero él no ve desde dentro Se tiene que apartar Para Para poder dar Ah Se ha ido Se tiene que apartar Para poder impactar Ah vale Que estoy al lado Te juro Que no había visto El bicho este Por un momento No había visto Este gigantesco monstruo Que está aquí ¿Le empujo? ¿Puedo empujarle? Ah Es inmune Jojo ¿Llegas? Sí que llegas Sí Bueno pues el Cealot Se va a llevar Un Cealont Y no creo que llegas A ningún lado más Así que salgo Tú Hostia pues el Jura elemental Está súper bien En realidad Ahí está uno de vida Pobrecita Dios Cuánta sangre Ahí Let's finish This Ah le das tú Vale Va Vale Ok Joder Dejansa Hermano elemental Madre de amor Hermoso Tú Elementales de aire Hay que empezar a llamar Más Ala Esto nos da Nos ha dado algo Era en plano obligatorio En realidad Ah no Ves Aquí hay un cofre Se habrá rellenado Claro que estaba al lado Y ya Vale Pues ya Nos podemos ir The arena Quest completed Ha estado bien Lo del arena Me ha hecho gracia Sobre todo Por el poder Hacer la engañifa Ah Ah vale Por aquí En plan Dar la vuelta Ahora si que Tengo que descansar Que le pasa A Idria Ah vale Que se vuelve loca El golem este Se vuelve malo Si luego Se queda ahí Espera Vamos a ir primero A hacer el descanso largo Que se calle usted Señora Por favor Que nos ha quedado Claro Que usted Viene aquí A hacer el mal Vale Vale Antes de abrir Vamos a ir por aquí Que habrá probablemente Algún combate Ah pues no Pero adivina Quien llega Hasta cualquier superficie Sin ningún tipo De problema Me quedé sin dinero Porque gasté Un montón No me acuerdo Ah en objetos Mágicos Y mierdas Así Venga A ver Voz de verdad Misma estrategia En cuanto veamos algo Idria pega un disparo Yo le pegaría Estatuas No se puede Sea un Lo que sea Va a empezar Va a empezar a moverse Verdad Como que no hemos conocido Ningún alma Que no hemos visto Un alma En este laberinto Pero Pero Oye Por favor Nos hemos pegado Contra Que acabas de coger Dos putos cofres Pero vamos a ver Sé Consecuentes Es que nos van a pegar Las estas Es que van a empezar A levantarse Y nos van a pegar Nos van a inflar A hostias Las estatuas Ya Ya No Si ya Joder Ah Sorpresa Son putos Elementales Son una gran cantidad De elementales Jum Una gran cantidad De elementales Son un putísimo huevo Fíjate Que Es que va a ser inmune Vale Vale Está inmovilizado ¿No? ¿No? Ha fallado Loco Mira Voy a mantener Entra de ahí Para que se peguen Contra él Son tres contra uno Pero El mío es más guay Al menos Mira Pues va a estar muy bien Porque me van a dejar Entretenidos A todos estos Bastante rato Total Todos hacen Blood Genie No Ninguno va A Entonces este tío Este hijo puta Está paralizado O sea No está paralizado No porque no sale Que esté paralizado No sé chico Yo seguiría disparando Desde aquí Él sigue metiendo Furtivos Jum Ellos perdon Sigue sin verla O sea Es Pone algo Que en algún momento Tenga que ser Tenga que ser Un monstruo De tierra No lo pone ¿No? Un chico No sé Esto es por el rango Es que el vein No va a funcionar O sea Lo tengo tan claro Y esto Y esto Van a ser inmunes Al veneno Y esto Tiene que ser Un Voy a jugar Todo para una Voy a echar Un 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 Blight Nivel Ah perfecto Desde donde estoy Ya no puedo echar El blight Bueno pues Un Haste Ahí diría Que siempre viene bien Que ya tenga Más Tiradas Ya tiene El arcane fury Ops Pues sí que se mueve Sí Más alta A ver Van a por mi golem En serio O algo Puedo invocar No creo que puedo invocar Otro Pero ojito Lo que puedo tirar Cono de frío Ay mierda Está hidra delante Mejor que no Pero desde aquí Tengo un cono de frío Que le da también A mi golem Sí Pero Son elementales No golems Pero yo los llamo golems Que guay No sirvió de nada O sea Se van a Van a Se lo van a cargar Pero lo que me dure Es lo que me dura Este sí que pega aquí ¿No? Vale Joder A ver Podemos ir pegándole a este De mentiras tanto ¿Sabes? Son de tierra Tienen que saltar ¿Este es el mío? Sí Este es el mío Dale Vale Como mola esta batalla En realidad Y si guardamos Ay no He gastado el cono de frío ¿Verdad? Es decir Si guardamos el hechizo Podría haber invocado Otro después Y mientras tanto Los inflamos Porque resisten O sea Se resisten un montón Van a ser Van a ser Cuatro o cinco turnos Vale El problema es que Ahora tenemos Estos dos Vale Este no resiste El slashing Resiste en piercing Pero no slashing Lo cual no está mal Del todo Tienen bastante TCA Ahí se ha comido Maldición Ahí entra furtivo Y está A poquito de morir ¿A cuánto está de hecho? No lo vemos ¿No? ¿Quince? Quince 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 ¿Cómo he hecho un quince? ¿Cómo hago yo un quince interesante? Realmente Ahí no Claro Ahí el jaste ¿Verdad? Si tenemos jaste Casi yo tiraría esto Y Y rezaría Falla La ha fallado Y aún así No parece que le quites Mucho Blood Se viene Para vosotros Creo que si encima Ayudamos al golem Me encanta Y los golems Pegándose de hostias Van a Va a ser un problema O sea Se van a A liberar enseguida O sea Lo van a matar Enseguida El mío Y yo sigo aquí Con un montón De gente Este es el mío Mata uno Al menos Tío Ah de oportunidad Ah se ha ido Pero ¿Dónde vas? No te vayas Estás tonto Tres ataques De oportunidad Pero por favor Que poco juego Iniciativa Más cuatro Claro Y encima Me van a pasar a mí El focus Porque mi golem Se ha vuelto malo Porque mi elemental De aire se acaba de devolver Madre del amor Hermoso La que tengo encima Porque mi elemental Se acaba de devolver malo No entiendo Porque mi elemental De aire se acaba de devolver malo O sea Madre del amor Hermoso La que me está cayendo Vale Ahí va el primero No en serio ¿Por qué ¿Por qué es malo? Es malo Está conjurada Pero es mala ¿Por qué? No entiendo No lo vamos a matar De momento Ya sí que debería Coño Tengo otro tiro Ah no Mi tío 11 Gracias a Deus Por ese gran Pues me voy a matar a este Por ese gran elemental Que nos has regalado ¿Cómo lo has hecho Hijo de puta? No hay un shatter Que le dé solo a ellos dos Es que tengo uno al lado Es que esto no va a funcionar Diez Le ha quitado A ver Estoy siendo inteligente Es que este hechizo Bueno un putísimo huevo Ah ya sé Porque el golem Se ha vuelto chungo Porque me han desconcentrado Al hacerme daño Me han hecho daño Le han hecho daño Ay no le he dado Le han hecho daño a Sadeus Ay no lo han matado encima Y le he metido a Jem Que mal ha ido esto Porque le han desconcentrado A Sadeus Y por culpa De desconcentrar A Sadeus Se ha desconcentrado Se ha perdido El control del golem Oye No sabía Que si se desconcentraba El pedrigo Perdía el control del golem Eso no estaba en mis planes ¿Lo sabían los elementales? Porque me han pegado Dos críticos Me ha echado Dos críticos Seguidos ¿Quién está peor? Sadeus Sadeus está peor Sadeus claramente Necesita más ayuda Vamos a ganar Sin duda Pero bueno Me ha hecho gracia Ahí ese furtivo Venga Por favor Gracias Tengo un plan 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 Existen las Picias mortales ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo estás? No En realidad Joder Me mato Seguro que no hay Un puntito En el cual Ahí Ahí Míralo No le doy a ninguno De los míos Dos muertos Grandiosos ¿Qué haces tú? Eh No O sea Clara Hay pifias Y te comes mierda Pero No levantan Ay Que si me mueres Sadeus No levantan Ataque de oportunidad Por suerte Venga Esa por ahí Esa por ahí Esa por ahí Y esa por ahí Hay muerte Permanente De este juego No 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 es tan No es tan exagerado Cuando A ver Ay es que no voy a llegar Vale Cuando Se muere un personaje Se acaba la partida Es como si se muriera En otro RPG Te dicen Final de partida Recarga O sea Último punto de guardado Es muy poco menos rol De lo que De lo que tal Es más No es como es No, no, no Porque tus personajes Son tus personajes O sea No tienes Todos los personajes Que te apetezca O sea Es como campaña de D&D En la que si se muere uno Se acaba el juego Magnificent Shield Más 2 Más 2 Más 2 2 AC Vaya Cosa que no voy a utilizar O sea Podríamos no haber hecho Todo esto Bueno Voy a hacer Un descanso largo En un muski Como que no puedes Viajar rápido Letárgico ¿Quién estaba letárgico? El camión está bloqueado ¿Qué dices? Que bloqueado Ni que bloqueado Ah Se ha muerto Estaba Sadeus En la mierda O algo así No sé Es No sé El combate es 100% Daños a Dragon 5 Quinta edición La mayoría La mayoría De las reglas Pero Pero luego A nivel de RPG Y story Y tal Flojea un poquito De todo eso Eh Ay mierda Yo iba a cambiar Un hechizo No acuerdo cual Había un hechizo Que iba a quitarme De mago Pero no acuerdo cual Torototoro 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 Torotoro Tororo Oh dios La bestia se llama Abre el mapa Puto dragón Verde Olo Es bueno, ¿eh? Nos está hablando No, no Te habla para luego matarte Los constructos no hubieran atacado Si te hubieras visto No creo que vayamos a No creo que vayamos a salir de aquí Sin darnos de hostias No hay tirada de carisma Mejor podríamos no haberlo cogido Ojo, ¿eh? ¡Ja! Te la comes Te sorprendo ¡Ah! Se ha muerto ¿Qué acaba de pasar? Se ha muerto de un tiro Ahora va a aparecer el dragón rojo Ha muerto de un tiro Alguien que no me gusta visitantes No me fío, ¿eh? En absoluto Esta es mi flecha Debe de ser Esta será la flecha No me fío ni un poco Ahora va a venir el La flecha que mató un dragón De un disparo Joder, eso es legendario La flecha, ¿eh? Ah, veis, ya está Ya nos hemos ido a Al mundo de la fantasía ¿Qué fue eso? ¿Dónde estamos? Segunda vez Segunda vez que me ¡Lol! Pero si hemos acordado Todos que sí Tengo un D6 Cuidado, ¿eh? ¡Seis! Me ha salido ¿Qué no? Looteamos todo lo que vemos Eso es así A ver ¿Qué hago en la leche? A ver Una cosa Mira, ¿ves? El dragón que has luchado Parece desaparecer en el aire Dejando un fragmento de la gema Que estás buscando Ahora estás en un lugar Aún más misterioso Ah, lol Madre de... Ay, ¿qué es eso? Cubo de luz Ahí Bueno, esta tila Se ve un poco diferente Spread out Look for similar tiles ¿Qué está ahí para mí? Un camino Si no tienes una mejor idea Ojo ¿Dónde está eso? Míralo No, ninguno llega A no ser Que nos separemos Dice esta borracha Quiero ese de ahí Oh Esto para ti Y esto para ti Y ahora Dale Volar A Jem ¿Llegas hasta aquí? No No puedes volar Sobre Sobre la nada Vaya Ahora Jem Ahora Jem no puede volar Ah Ahora Jem Como Jem vuela Jem no salta Y como Jem no salta Como no puedes estar en estas casillas Jem no puede avanzar Fíjate tú ¿Cuánto dura el efecto de volar? ¿Diez minutos o así? Espera, espera, espera Espera Esto sea porque le daremos la vuelta Probablemente Que mal No puedo moverme Todo por mi codicia Esto estaba bastante bien hecho Tengo que esperar a que Jem se caiga Mientras vuele El juego entiende O sea, si vuelas No saltas Y si vuelas Lo que estás haciendo Es caminar encima De baldosas Entonces como aquí No hay baldosas Y no puedes quedarte parada En esta no baldosa El juego no te deja avanzar No es una zona tan grande esta Entonces no puedo avanzar Hasta que Jem Se le acabe de volar ¿Cuánto tiempo me queda? 8 minutos Bueno Puedo esperar un rato Hay que esperar 8 minutos A que se acabe el efecto de volar Culpa mía O sea 100% No tengo Dispel Magic Con Phil Bander O algo así Es que creo que no la tengo Siquiera Ah, pues sí Ah, no Counterspell Dispel Magic No la tiene nadie O sí Nah, nah Nadie tiene Nadie tiene Dispel Magic Tiene Levitate Pues nada A mirar Twitter No puedo hacer nada Hasta que a Jem Se le acabe El vuelo Voy a pausar la grabación Un momentito Vale Y dejar el streaming Hay una rama de habilidad Para verlas No, no No va por ramas de habilidad O sea Cuando subes al personaje Es que no sé cómo ver A ver Cuando subes al personaje Va subiendo Va subiendo Es Dungeons & Dragons Entonces Vas poniendo habilidades Y cosas Herramientas Y estas cosas Luego él está construyendo Ahora una armadura Porque tal y cual Tiene el hechizo de tal Estos son todos los hechizos De mago que hay Es como Daños & Dragons Literalmente es Es D&D Quinta edición Esto es un pícaro Voy a reinar flechas Ya que puedo Se ha caído ya O sigue volando Sigue volando Idria es guerrera Guerrera, arquera Y con mandoble Sadeus es clérigo Que hace cosa Cosa de clérigo Gem es pícaro Y Firbandel es mago Y nada Está bastante bien Tiene los inventarios Objetos mágicos Y todo esto Y es todo utilizando Las reglas De que dios es No lo sé De uno suyo Del Es elemental De rayo ¿Crees que son los servientes De una deidad escogida? No sé que No sé cuándo No sé cuándo No son O sea No es En la ambientación De Daños & Dragons Porque no la tienen Comprada Pero son las reglas O sea Las reglas De Daños & Dragons Son las mismas Pero no La ambientación O sea No son los reinos Enviados Se inventaron un mundo El mundo de Solasta Y hay Estas clases Más El hechicero Más el Paladín Y el ranger Y el explorador Dios genérico Bueno No, no Había nombres de dioses Pero es completamente irrelevante O sea No sale Tu hechizo O sea No sale tu dios Ni nada No Nadie dice nada Nadie dice nada al respecto No sale tu dios Ni nada de esto O sea Es eso Tiene cosas muy chulas Y tiene cosas que es como Me Bueno Tiene bastantes opciones De crafteo mágico Y bueno A ver Son muy parecidas Todas y tal Ay por favor Jem Cuatro minutos Culpa mía Cien por cien Vaya pero Por intentar Jugar a ser dios Aquí te podrías quejar Si fuese de Andy Te cojas al máster Y te dice Venga va Pero No vale queja Que valga Que objetos mágicos tenía Hay Dispel magic Que siquiera tengo Por mi inventario Si que puedo Si que puedo Depende de que hablo Que sea el máster Te digo A lo mejor si que puedo A ver Funciona Toma Si que funcionaba Entonces Ha funcionado Vale Ya podemos venir hasta aquí Ojalá lo hubiese sabido Antes Que bien que me he puesto A mirar objetos Oh Oh Hmm Hmm Ah Ah ya no podemos Tenemos que llegar todos Entonces esto no me vale Ah vale Jaja Y esto a lo mejor nos abre Para llegar hasta el cofre Ah vale Hostia Ah Se han dado vueltas azules Vale Y ahora las amarillas Ya lo pillo Si haremos la vuelta a las amarillas Mediante recolocar esto otra vez Hacemos que se queden con esa estalla Y ya llegamos ¿No? Bueno no sé si este salto lo podemos hacer Esto gira así Y ahora una más Y esto gira así Ya tenemos para venir aquí si hace falta Y ahora No podemos ir Vamos a llegar hasta aquí Pero nada más Bueno Bueno podemos llegar hasta ahí Las azules han cambiado No es verdad No Ya no puedo mover más Eso nos va a pegar ¿Verdad? Fatal Eso nos va a pegar El cubo ese Que nos va a pegar El cubo ese Por favor Que va a empezar a echar rayito ¡Ay! Que nos ha visto ¿Ves como el cubo este era chungo? 144 de vida Cubo de luz La madre me parió No va a funcionar ¿Verdad? En plan Lo puedo intentar Tiene eso Tiene ventaja En Contra eso Claro Y Phil Vandel Está en el suelo Cada vez que le podría haber pegado O sea Podría haberle ganado la ventaja Va a tener defensa A todo ¿Verdad? Va a tener resistencia A todo ¡Ah! Con lo de frío Ya las salvaciones Que está sacando Bueno No tiene resistencia A nada En realidad No parece un boss En realidad Hostia La que te has comido ¿No? Me tiro con ventaja Ahora Bueno No es tan 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 Super poderoso Lo puedo identificar Vaya he fallado ¿No? Sí He fallado Blight Eh Counter No 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 se lo ha echado Buf Animal Toma gritigazo Va a explotar esto Cuando muera Bueno El cubo Del infierno Eh La gema Ahí nos vamos Pero mi cofre Pero no Yo quería mi cofre Ah es verdad Puede ser que No Qué mal Perdió el cofre ¿Dónde estoy ahora? Estamos yendo De un lado a otro ¿Y cuántas gemas tengo? Toma He encontrado La cuarta gema De la corona Continúa La cuesta Ah no Vale Pues estamos en una Marisma Manor es marisma O algo así Madre mía Phil Vandel ¿Cómo vas? No si ya A ver A quién hay que pegarle ahora Plataforma Hay un libro En la plataforma Tomo de todas las cosas Mientras llevas el Tomo de todas las cosas En tu slot De utilidad Todas tus Todas tus Tus habilidades Tus tiradas de habilidad ¿Son igual a 20? ¿Qué dices? Qué burrada ¿No? Qué burrada ¿No? Me lo van a quitar O va a estar maldito O algo así Ya verás Vamos Pero De cajón O sea Tiene más maldiciones Eso Eh Chungo ahí Sorprendido Elemental Está todo Irretado de goy De bichos Que hace mucho Que no descanso Qué mal Qué mal Al menos entra todo Volve a jugar Eh Que si Resisten todo Tío ¿Dónde está el otro golem? Tiene que estar como por allí Toma Toma Uy, no. No falles ahora. Todo resiste en el piercing. Fuego resiste en elementos. A ver si esto... A ver si lo mata. A3. Ahí está el que faltaba. Au. Es que ahora tira más 12 a los ataques de arco. Claro, ahora impacta todo de idria. Mierda, me he quedado sin el rayito. Estoy a nivel 4. Bueno, no muy bien. Hostia, chaval. La que te has comido, ¿no? No, va a ser ya sinmune al veneno. Creo que va a gastar más conjuros. No, 15. Se ha comido. Ay, de verdad. Cuando pega, pega. A ver, idria con más 12 al impacto. O sea, no puede fallar flechas. Y ahora mismo ella es la más sabia, la más ágil, la más todo. Cualquier cosa... Cualquier tía la hará ella. Cualquier tía la hará ella. Qué mal. Pero huye, cabrón. Ese te mato. No ganamos experiencia, pero... Pero no hay nada que ganar. No hay nada por aquí. O sea, por los monstruos. A ver, al otro lado. No hay para descansar, ¿no? Está la plataforma y nada más. Pero aquí a lo mejor hay algo. No, no parece. O sea, veremos esta parte del mapa, pero nada más. No hay nada. Bueno, y obviamente, como soy idiota, no me he acordado de que no había restaurado la grabación. Así que nada. No, creo que pues mira, lo que haré es descargar el vídeo de Twitch. Me he acordado de dejar el vídeo de Twitch. No podemos siquiera. No me deja. El juego. Mira que lo estaba pensando, Dios. No se te olvide continuar la grabación una vez. Una vez se acabe lo de volar de Jem. Pero claro, no tal. Pues me he olvidado. Buenas noches, me parece en alguien. Porque tira a él. Es decir, ahora mismo... Para dentro. Buenas noches, mi nombre es Eldorath Smootongue, el hogar de la maestra. Veo que has descargado algunas de mis propiedades de maestra. ¿Puedo sugerir que te pongas esos trincetes de vuelta a donde se pertenece? El libro. Amigo. Ya decía yo. Buenas maneras. A lo mejor puedes reventar los abalazos y quedarte con el libro. Pero bueno. Más de devolverlo. Hemos disfrutado de... De unos segundos. De un combate teniendo el libro. ¿Ahora qué? ¿Ya me puedo pasar? ¿Cómo? ¿Y quién te va? ¿Quién? ¿Ahora qué? ¿¿Quién? ¿Quién sea? Vale Va a haber objetos superchulos Milenios Entiendo que va a haber Como muchos objetos chulos Y si cogemos uno Nos pegan Ah, la corona Pero tener la corona Soy el master este El magister Y entiendo que ahora No puedo coger el libro, ¿verdad? Y podemos guardar Hay que ver Hasta que punto podemos engañar Al jueguito Hay que intentar Hay que intentar El libro Ah, es imposible coger el objeto Pues nada A lo mejor el libro es para Es el típico este De los desarrolladores Que si lo tienes En plan, para que los desarrolladores Tengan siempre el inventario Tengan 20 en todas las atributos Que tenga que hacerse personajes Y tal La última vez que estuve En una zona como esta Pasó lo que pasó Que me pusieron objetos chulos delante Y yo dije Lo quiero Es que yo O sea, es que este lugar Es realmente Esos 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 Los servidores Todo Está brillante La primera vez que Te veo Fasinado De la limpieza Incluso La más Tasa Esos 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 Dios Yem, te cogemos y te matamos entre todos Tu furtivo solo sirve si seguimos siendo tus aliados Si de pronto somos enemigos ya no puedes hacer el furtivo Es como la vida, de pronto todos os hacéis enemigos del pícaro Ya no puedes hacer el furtivo Si se haga crítico Es que no vamos a poder robar, ¿verdad? Nos van a decir algo Bueno, espera, hay comida Por comida no nos van a decir nada Entiendo que este es un lugar pacífico, ¿no? Que no nos van a pegar O sea, yo no quiero Yo no voy a pegar Oh Si, si, si Apenas he liberado a un señor Aquí no se puede entrar Ah, pues si Si, 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 si Check the palace A ver Que misión me han dado Do you find the entrance of the hall mansion full of treasure Check the palace Or go on your way Es un lugar muy tentador Que nos vamos a tener que pegar Probablemente Piden misericordia Voy a descansar Si te lo ponen aquí es por algo Si te han dado cuatro de comida Y te ponen un descanso largo Es por algo Los golems Estaban bien El dragón No era de verdad El cubo no era tan fuerte Ahora vendrá el boss Mira, te voy a poner esto Porque no tengo más objetos Va a haber que chuscarle al maestro Tremendo, ¿verdad? Estamos ayudando a los sirvientes A hacer cosas Le hemos ayudado a limpiar Pero ahora, por favor, seguidme No hay que mantener el maestro esperando Ay, Dios Que feo eres El maestro El maestro de conjuración El maestro de conjuración Por supuesto Después de cerrar el rift Por eso yo y mis hermanos Estos fueron matados o rompidos. Caesinox, y nosotros, los maestros, junto con estos dientes, nos tomamos todo lo que tuvimos para cerrar y cerrar ese rift. Así que el cataclysmismo es... tu culpa. Fue un precio para pagar para evitar la amenaza. Para ver que son, y aún, son un menacer a Selasta. Así que te tomaste una ganja. Nos fuimos a regalar, no agarrar. Y nos llamamos a proteger nuestro pueblo. ¿Tienes decir que tus escuelas? ¡Fúl! La regla imperiale trae orden donde solo había caos. Pero tu empire fue destruido. ¿Quién sabe cuántos Elves fueron matados? ¡Ah! Porque crees que Manakallan era un empire del elven. ¡Claro con el pasado! Ahora me entiendo que tú quieres mi gem. Pero incluso con su crown, tú no eres mi magister. ¡Ah! Vale. Ya lo he visto. ¡Ay, mierda! ¡Ah! Me he caído. ¡Ah! 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 Él no va a llegar, claro. Él no puede escalar. Ah, él también tiene turno. ¿Pero le puedo disparar a esto? O... No. Entiendo que tiene que ser solamente... Mmm... ¡Ay! Eso no lo he dado. Ojalá. ¡Qué malo! ¡Buf! ¡Adeus! ¡Buf! 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 Él tampoco llegará. Es que a lo mejor él no puede saltar. Pero es que gem sí. Entonces gem puede encargarse de esos dos y diría de los otros. son muertos vivientes muertos vivientes no lo sé lo digo por si uno de ellos está que no se encuentra vaya mato primero y luego voy o voy corriendo ya está la fea subado yo creo que os encargaréis ahí se pasa vale nos tira un rayito un rayito porque sí sería hijo de puta toma ya es muy bien me voy a contratar me da igual no blight no podía porque es para es contra enemigos con vida creo y esto son inmunes a veneno no veo no están nada juntos misiles y esto sin y esto Ahora una menos Joder Yo tengo que Hidria también, está muy bien, eh Putito rayo, eh Hostia, se mueve Phil Vandel Ay, ese a mi interactuar con objeto Me he tomado una de las grandes Doce Es que me gustaría curarle, claro A ver No, no hay una buena posición Ah, pero para esto sí Eh, no, pero así, ¿no? Así Ah, no llega Pues te voy a dar toda esa vuelta Ah 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 ¿Llega? Sí, sí que llega. Siempre llega. Con el puto rayo, eh. No, 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 no. Ah, tiene la maldición. Ya está. Ah, ya no puedo interactuar con el objeto. ¿En serio? Tío. Ah, victoria. Vale. Yo estaba por matarlo ya. O sea, ahora va a hacer cosas. No. Ay, no. No hemos aparecido en el puto fuego. Porque no me haré ni puta gracia. Ahora sí que es un dragón. Ha echado miedo. Estoy más asustado ahora. Madre del amor hermoso. 80.000 turnos. ¿Cuántas acciones ha tirado? ¿Cuántas acciones ha hecho? Estoy asustado. ¿Significa que no le puedo atacar? Este tío con desventaja. Uy, tendrá una CA de la madre que lo parió. Ay, estoy gilipollas. Tendría haber tomado... Se me olvidó que tengo puntería. Uy, con las legendarias. A ver. No. De fuego. De fuego. ¿Cuál es la acción legendaria? Esto. ¿Cómo ha impactado con un 2? Desventaja por el miedo. Ay, 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 ay. ¿Cuánto dura el miedo? Ah, al final de la ronda. Joder, chaval. Qué 50.000 putos turnos, eh. Madre, por favor. Con un 18 ha fallado. No. Adelfin, Valdel. No nos pongamos nerviosos. Ojo, eh. Me la va a superar. Más 7. Me pude ir olvidando. Lo supera todo, tío. Sus salvaciones son... ...demasiado grandes. Es que tendrá como 20 deseado así, eh. La madre que me putísimo parió. Tres ataques lleva ya, eh. Tres ataques. Tendrá algo 20 deseado. Voy a... Bueno, mira. Ha llegado el momento. Claro, pero que la fuerza suba tanto no me interesa, ¿no? Es decir, la fuerza que se convierte en 27. Pero eso me da un... ...más chopocientos a las espadas, ¿o qué? Joder, con las legendarias, tú. Tienes que tirar... ...hechizos que sepamos... ...es que va a fallar. ¡Oh! ¡Legendaria resistencia! ¡No nos dejamos a nadie detrás. Y se ha muerto por la salvación. Se ha muerto por su propia salvación. Menos mal que tú, el golem... ...de verdad que te hace el jueves. Es que no le impacta nada. ¡Toma! ¿Qué pasa con el fuego? Ah, está en fuego. Están en llamas. Es de algún verde. O sea que... ...el fuego... ...es de algún de veneno. Está pegado con garra, puño y de todo, tío. A Sadeus... ...no le va a quedar otro... ...5. Tanto rollo y le quito 5. Pues con las putas legendarias, ¿eh? Dos seguidas. Claro, porque ya está... ...para morir. Y ya tiene que ir a curarle. Claro, ya no me quedan. Si yo digo conjurado a otro elemental. Debería tirar a muro de fuego. Nada de lo pienso. ¡Ay no! Mi elemental. ¡Toma! ¡Ah! Es que 19 más... 19 más 11. No me digas más. He bloqueado la... ¿Qué hago? ¿Puro a Phil Vandel o...? Mira, voy a pegarle. Porque así luego entrará el furtivo. ¡Ay no! ¡Tenía otro ataque! No se me ha metido miedo a todos. Ahí diría. ¡La tira al suelo! Se muere. Estoy gilipollado. ¿Para qué me pongo al lado? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me lo está superando todo! ¡Ah! ¡Come furtivo, puta! ¡21! Se muere. Se muere. Se va a morir, se va a morir. Confía, confía. Yo confío en Sadeus, eh. Yo confío. Está a 15 de vida. Vale. James se muere. Venga, Sadeus. Ha llegado el momento que salves el día. Sadeus, ha llegado el momento. No quería decirte. Ha llegado el momento que salves el día. ¡Ay Dios! ¡Torrentito! ¿Qué tienes? ¿Qué es lo más tocho que llevas? Sadeus, ha llegado el momento que salves el día. Por favor. ¡Se ha quedado de dos! ¡Mórete! ¿Cómo que...? Pero, ¿y nos ha comido el fuego? Ah, vale. No, es que ahora es su turno. ¡Se murió del fuego! Vale, vale. Esto para evitar a la muerte. ¿Estamos todos bien? Ah, vale. Sí. Esto que será una gema. Polvo de caca. La madre que me parió. Con el dragón verde. Boss legendario. No, no tiene otra. ¡Ah, volvemos a la bosque de lava! Durísimo. Bueno, yo voy a descansar. Ir a nivel 10, eh. ¿Esto nos sacará ya del bosque? Ahora tiene que volver. ¡Bueno! Podemos ir. El lugar con la puerta grande más cercana es este. Vamos rápido, tío. ¡Eh! Espera, eso lo vamos a equipar. ¿Qué hace? Y luego nos avisar cuando pare. Eh... 16... Más dex bonus. O sea, 18 para gem. Pero... Desventaja en sigilo. A ver, es que me da igual. 19. Me parece bien, la verdad. O sea, está guay. No, 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 no. Que yo... Me voy a caer Cliffen. Y me retiro ya. A descansar y a jugar a algún juego de mesa. Bueno, está bien el día de hoy. Te voy a acordarme de descargar el directo. Ahora mismo lo pongo para descargar. Que había la entrada. Ah, vale. Este era el castillo oscuro. Lo que pasa es que creo que hay que hacer el castillo entero para llegar hasta la... Hasta la zona. Pues un coñazo. Creo. Porque... No me suena que... Que hubiera una forma fácil de entrar. O sea, por aquí no se puede entrar. O sea, sí. Hay mil maneras de entrar, ¿sabes? Espero que... En plan por ahí. Pero al final todas llevaban a lo mismo. A ir zona por zona. Llegando hasta donde... Hasta donde está la salida. ¿Cómo era el Madureyem? Me estoy sudando tremendo. ¿Qué? A ver. Me acuerdo... Estas zonas primeras que tenían como... Cinco zombies cada una y... Y lo hacía como súper despacio porque daban un montón de miedo. Asa Slayer. ¿Que aquí podría seguir Asa? Pero la maté. Creo que ella me dio la... 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 La Doom Blade. Repórter. Pero yo no quiero al de fuera. Yo quiero al grande. Ella me dio la... La... O sea, aquí estaba el... La receta de la... De la espada esta con el hechizo Doom Blade. O sea, que fíjate tú. Si lo amortice matar a esta señora. Pues bueno, al dragón... A ver, entré sin preparar y con poca vida y tal. O sea que... En realidad le he ganado un poco por el... Por la broma. O sea, me tendría que haber destrozado el culo. Vale. Nada, voy a ir a los Scavengers. Solo por ir y... Y nada, lo dejo ya. Que buff. Estoy cansado. Y esta es la única que no puedo iniciar. Porque está bugueada. Está bugueada. No se activa. Y aquí habremos completado alguna. El Lava Forest. La primera entrada, supongo. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Un saludo y hasta la próxima. Un besito.